Una vez más, como siempre en estos días, en el corazón del barrio más roquero de Madrid, en Vallecas, estamos en el Algo Salvaje para presentaros una nueva edición del Local de Ensayo. Hoy con una magnífica banda que, sin embargo, viene desde Aluche. Hacen lo que ellos llaman rock cañí y se llaman bravo. Vamos a conocerles. Bienvenidos. Pues aunque estamos en Vallecas, hoy tenemos un grupo que viene desde Aluche y que, como os decía en la presentación, se jactan de hacer rock cañí. Se llaman Brava y tienen un nuevo disco, un primer álbum que ha llegado a nuestras manos, llamado Fina Estampa y estamos aquí con Nerea y con Jorge para hablar sobre ese disco. Bienvenidos al Local de Ensayo. ¿Todo bien? Muy bien. Magnífico. Bueno, la primera pregunta no es muy original, pero es necesaria. Tenéis un primer disco. Yo no sé exactamente cuánto tiempo lleva de trayectoria el grupo. Yo creo que para que la gente empiece a conocerlos, lo ideal sería que contaseis de dónde viene Brava, cómo os formasteis, quiénes están en la banda con vosotros y cómo se llega a este primer disco después de haber formado el grupo. Bueno, pues en 2016, una cosa así, bueno, yo había conocido a Jorge en un bar, yo siempre había querido tener una banda, pero me costaba mucho encontrar músicos. No entiendo muy bien por qué, pero era una cosa que me estaba costando. Y cuando ya tenía la cosa como bastante abandonada, pues un día en un bar en el que yo curraba, conocí a Jorge y nos pusimos a hablar de música y tal, y nos dimos cuenta como que teníamos una manera como muy parecida de entender lo que es el rock y yo le comenté mis movidas en plan de, jo, macho, pues a mí me gustaría tener una banda y tal, y me dijo, joder, pues vamos a tener una banda, coño. Y bueno, pues un día nos encontramos a una colega nuestra, Teresa, y le comentamos en plan, pues estamos buscando músicos para la banda y tal, y bueno, pues vino con unos colegas, nos los presentó y ahí empezó a existir Brava, digamos. Vamos, luego el primer sencillo lo sacamos en 2021, creo, sí, ¿verdad? Por septiembre. Sí, por septiembre, que fue farolero, temazo, la verdad. Empezamos a tocar, el primer bolo también, pues eso, fue en 2021, y hemos seguido haciendo temitas, siempre con la idea, hemos sacado muchos singles antes de disco, pero la idea siempre era hacer un LP, o sea, nosotros todas las canciones que hemos hecho las hemos concebido para que fueran un disco. Y bueno, pues el disco lo hemos grabado Jorge y yo, y lo ha grabado también Mario Fuentes y Jaime Osuna, al bajo y batería, no respectivamente, o sea, al revés, y nada, estamos encantados, la verdad, está todo guapa la banda, la verdad. ¿No? No, 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 perfecto. Ya lo veis, Nerea se lo dice todo. Bueno, hablando de esa etiqueta que se os ha adjudicado de Roque Cañí de Aluche, yo creo que es muy adecuada, además por lo que sé, os encontráis cómodos en ella, os gusta, porque yo creo que define muy bien la actitud del grupo, desde el nombre, Brava, que también refleja esas ganas, bueno, pues de decir las cosas tal y como son, y fuerte, ¿no? Y preocuparse también, pues por lo que son los problemas que cada uno ve en el día a día, vosotros sois un grupo que les gusta, os gusta hablar claro de lo que os parece bien y lo que os parece mal, ¿no? Esa actitud yo creo que en cierto modo se ha perdido en lo que llamamos el rock de barrio, el rock estatal, y me parece muy buena noticia que un grupo como Brava surja para recuperarla y para reivindicarla, ¿no? ¿Os sentís efectivamente, más allá de la etiqueta de Roque Cañí de Aluche, un rock que tiene ese espíritu de barrio como el que tenían las primeras bandas aquí en Madrid, por ejemplo, en los años 70? Sí, o sea, sí, realmente sí, porque además todas nuestras influencias están basadas en grupos muy de barrio, como puede ser, yo que sé, pues Leño, por ejemplo, y sí que es verdad que todo el tema este de la conciencia social es una cosa que me ha ido llegando con los años, que yo nunca he estado tan preocupada ni he sido como tan reivindicativa, pero es verdad que, joder, al darme cuenta de que tenía un altavoz para decir cosas, que es esta banda, pues joder, pues voy a aprovechar para que podamos decir todas las cosas que están bien y sobre todo todas las cosas que están mal, que parece que ahora, tronco, tienes que hacer la música para no molestar a la gente y yo no estoy aquí para no molestar a la gente, estoy aquí para tocar los cojones. Muy bien definido, ¿no? El rock siempre ha tenido ese carácter contestatario, ¿no? Y de mala leche, que tampoco queremos hacer apología de nada, ¿no? Ni reivindicar nada en concreto, pero simplemente hablamos lo que no nos cuadra o lo que no nos gusta o que vemos que no está bien para nosotros siempre. Yendo un poco más al meollo de lo que pueden ser las raíces musicales de un grupo como vosotros, como Brava, hombre, se ve claramente y, por ejemplo, lo podéis ver en la camiseta de Nerea, extremo duro como un referente, habíais hablado de Leño como una banda que también ha tenido mucho que ver con vosotros, pero bueno, yo también pienso que más allá de lo que es el rock o el punk, hay otros estilos de música, yo percibo al escuchar vuestras canciones influencias diferentes, incluso del flamenco pop, ¿no? Yo creo que por lo que sé te gustan mucho las grecas y es una banda que te ha gustado siempre, ¿no? Entonces, háblanos también un poco de eso, contadnos qué otros tipos de música, un poco ese cóctel que se hace cuando estéis en el local de ensayo y componéis las canciones, qué sonidos vienen, qué grupos vienen, qué otros nombres, quizá a lo mejor no tan vinculados con el mundo del rock, hay en las canciones de Brava. Pues siguiendo la corriente esta que has dicho un poco flamenca, yo que sé, Pata Negra, por ejemplo, todo ese mundo, Raimundo Amador, Veneno, yo creo que es una influencia grande, o sea, yo eso me lo he escuchado muchísimo, Loli Manuel también, todo ese tipo de música con carácter aflamencado nos gusta, el funky también, yo que sé, Slayan de Familia Stone, hubo una época que estábamos flipadísimos con... Sí, ¿cuál era el tema este que nos flipaba tanto, que era súper famoso? Y tú quieres verme usted. Esto es un temazo increíble, nos encanta, nos encanta. Y yo que sé, luego cosas muy variopintas que quizás no se pueden decir. No se pueden decir, filas. Se puede decir, yo que sé, a mí me flipa Manolo García, me encanta, yo que sé, últimamente estoy enganchadísimo al Comuniqué de Dire Straits, por ejemplo, Discazo, entre otros. Yo sí que es verdad que, entre estas cosas de grupos que no se pueden decir, a mí me mola mucho toda esta onda del pop punk y del punk rock de los 2000, pues cuando, yo que sé, cuando Green Day sacó el American Idiot, a mí eso me dejó la cabeza loca, me gustaba mucho Blink 182, me gustaba San Forti One, Yellow Car, toda esa onda a mí me mola mucho. Y luego, aunque estaba muy alejado, a mí siempre me ha gustado mucho y me ha parecido una referente clarísima para Brava, es Azucena Dorado, que me parece que era una tía, como yo no he visto otra macho, o sea, de verdad. Llama la atención que siendo un grupo que habláis de los temas sin pelos en la lengua y con un trazo grueso, sin embargo, el disco se llama Fina Estampa. ¿Por qué? Realmente nos gustaba el nombre porque pensamos que era algo que podría decir Rosendo. Fina Estampa es una cosa muy Rosendera y además yo creo que son dos palabras que reflejan muy bien lo que es el disco, o sea, el disco al final no deja de ser una foto de un momento muy determinado de una banda que es su nacimiento y aparte que, joder, que tenemos una estampa muy fina nosotros. Si por algo se caracteriza un disco como Fina Estampa es que hay una gran variedad de temas, no solamente en las letras sino también en lo musical, como hablábamos, ¿no? Y yo voy a poner dos ejemplos de dos canciones que en teoría son muy diferentes pero que, sin embargo, están dentro de ese disco, ¿no? Una es Leña en el barrio, que es un tema súper punkarra, un tema muy divertido, con una letra muy surrealista y muy cañero, ¿no? Muy rock and roll potente. Y luego, sin embargo, otras como Laberinto o Amiga, sobre todo, que quizá muestran una cara más introspectiva del grupo, ¿no? Y que, por así decirlo, se orientan en otra dirección. Hablamos de estas canciones. ¿Cómo se juega teniendo en una mano Leña del barrio y teniendo en la otra, por ejemplo, un tema como Amiga? Pues Leña en el barrio, como tú has dicho, quizás es la más punky de todo el disco, ¿no? En cuanto a letra, temática y manera de tocarla. Pero sí tiene un... queríamos darle como un ambiente un poco de circo y creo que sí lo hemos conseguido, en realidad. Tiene los códigos punk, pero es verdad que luego la manera de tocarlo... No la manera de tocarlo, sino los acordes que hay debajo no son tan punkos. Están más cercanos al rock de los 50, a lo mejor. Y creo que eso fue una mezcla muy, muy guay. ¿Por qué siempre a diario me siento un maniquí de los que hacen las normas de este país? En cuanto a letra, muy contestataria, en realidad. Cuando escribimos Leña en el barrio, nosotros vivíamos en Lavapiés y esa canción se escribió el día que hubo estos disturbios tan heavy en Lavapiés porque murió una persona, un mantero, que estaba trabajando y bueno, pues por el acoso policial, no que sufrió ese día, sino que me imagino que venía sufriendo durante mucho tiempo, pues al hombre le dio un infarto. Y yo no tengo claro que eso sea una muerte natural, yo creo que eso es, joder, eso es fruto, eso es un asesinato, ¿sabes? O sea, es fruto de un acoso constante. Y a nosotros nos... Es que nos impactó mucho, realmente. O sea, ver cómo el barrio estaba literalmente en llamas y sobre todo, tío, cómo las autoridades trataban a los manifestantes. O sea, nos pareció una cosa muy, muy bestia y aún así quisimos que el tema fuera duro y que expresara lo que estaba pasando, pero queríamos también que hubiera como un rayito de optimismo, que de hecho en la segunda estrofa, todo es muy autobiográfico, ¿no? Dice, el flamenco del bajo me anima a seguir. El flamenco del bajo me anima a seguir y el del cuarto derecha me da tono a elegir El flamenco del bajo es el Santi, que era un flamenco que vivía en el bajo, que tocaba la guitarra española, que se te iba a la olla y bueno, que él como que estaba muy presente en nuestra vida en ese momento y como que, bueno, nos dio una luz siempre Santi y queríamos transmitir eso también en la canción. Y luego, claro, ¿cómo jugamos a eso? Y luego jugamos a Amiga. Pues porque, macho, todo el mundo tiene su corazoncito y todo el mundo tiene sus amigas. Amiga en concreto está escrita para una persona que es muy especial para los dos, que es una persona que queremos mucho, que la tenemos muy lejos y bueno, pues queríamos hacerle un homenaje, queríamos que se sintiera querida y queríamos también que, joder, pues que todo el mundo viera también que tenemos un lado soft. Hablando sobre leña en el barrio, habéis tocado un tema sobre el que tenía pensado preguntaros, ¿no? Como personas que venís de los barrios, concretamente de Aluche, habéis hablado de la experiencia en Lavapiés y alguna vez hemos comentado cómo precisamente la vida del barrio es algo que ahora mismo está en riesgo por la gentrificación, por los pisos turísticos, incluso porque, yo diría que a nivel urbanístico incluso, se están diseñando las ciudades para que ya no haya barrios, es decir, para que ya no haya vida en común, no haya vida colectiva, no haya ese sentimiento de pertenencia a una comunidad que era la comunidad de vecinos tan importante para construir sociedad y para construir convivencia, ¿no? ¿Cómo vivís ese fenómeno? ¿Cómo vivís ese proceso en el cual, pues en barrios como Lavapiés, barrios como Aluche, barrios como Vallecas, donde estamos, están siendo sometidos a una transformación que rompe un poco su naturaleza? A mí me da mucha pena, la verdad, porque creo que la vida en los barrios, tío, es una cosa que, como tú dices, está en peligro de extinción. Yo siempre que pienso en la vida en el barrio me acuerdo de una de mis películas favoritas que es Manolito Gafotas, que refleja muy bien esa vida, esa convivencia con tus vecinos. Yo me sé el nombre de mis vecinas, de las mayores, de las que no son mayores y de todos. Me da mucha, mucha, mucha pena, de verdad, que quieran convertir nuestra ciudad, bueno, nuestra ciudad y todas las ciudades de España en un parque temático. Las ciudades no son parques temáticos, no deben estar hechas para las turistas, deben estar hechas para las personas que las habitan y que las trabajan y que se merecen disfrutarlas también. Nosotros en Aluche estamos teniendo de momento mucha suerte, no ha llegado la gentrificación todavía, pero aún así los barrios del sur están muy abandonados por las instituciones. Gracias a Dios en Aluche tenemos asociaciones como ABA o como la Cava, que hacen muchas cosas por el barrio, que yo no sé qué sería ese barrio si las asociaciones no estuvieran ahí haciendo presión y sobre todo si no estuvieran en unidades entre ellas. O sea, yo creo que es muy importante defender la vida de barrio, que al final es lo único que nos queda de verdad y de autenticidad en los barrios. O sea, al final yo lo siento mucho, un café del Starbucks puede estar muy rico, pero yo prefiero bajarme al CID, que conozco a los camareros y que saben cómo me gusta el Curva Santo Estadito, ¿sabes? Bien, vamos llegando al final de esta entrevista, de este encuentro que hemos tenido con nuestros invitados, con nuestra invitada hoy, Brava, y bueno, pues yo para despedir quiero que nos presentéis un videoclip que sinceramente a mí, tanto las imágenes del videoclip como la letra de la canción, me impresionaron mucho cuando escuché el disco, que es 17 palos. Es una historia muy cruda, basada en una historia real, por lo que sé, pero que también tiene un punto de esperanza, es una canción por eso muy bonita, yo creo que es de las mejores del disco, creo que habéis hecho muy bien eligiéndola como la primera y haciendo ese videoclip, y por tanto me gustaría que me hablárais tanto de cómo surge la historia para hacer la canción y de la realización del videoclip en sí. Bueno, pues 17 palos, cuenta la historia de Catalina, que no es un nombre real, es un nombre ficticio, es lo único ficticio que hay en la canción, que es una chica que, bueno, que a finales de los 70, principios de los 80, atracó un banco en Barcelona para, bueno, pues para pagarse sus cosas, porque digo yo que no tendría para pagárselas. La verdad que cuando nos lo contaron nos quedamos bastante sorprendidos, porque una cosa que hablábamos Jorge y yo hace poco es que el perfil criminal de las mujeres suele ser otro. Normalmente cuando piensas en una mujer criminal piensas en una viuda negra, en una asesina, pero no piensas en una piba que se pone una media en la cabeza y atraca a un banco a punta de pistola, no lo piensas. Y nos sorprendió mucho porque además a mí me gusta mucho poner a la mujer donde se merece, que es en todos los lados. La mujer, y en concreto Catalina, no es el accesorio del Macarra, Catalina es el Macarra. Y con respecto al videoclip, yo creo que Jorge te puede contar cositas muy guapas de quién nos lo hizo y de todo. Bueno, pues el videoclip nos lo hicieron nuestros colegas de mayo, Javi y Elena, y bueno, pues con mucho cariño, con muy pocos medios, pero siempre poniendo todo el corazón. La verdad que ellos nos han hecho los dos videoclips, tanto Farolero como 17 Palos. Y cuando tú trabajas con gente que entiende tu lenguaje y que saben lo que quieres, pues es mucho más fácil. Además, bueno, hicimos un gran curro previo de localizaciones, de sitios. Liamos al señor del bar de abajo también para atracarle. Nos dijo que éramos los peores atracadores que había visto nunca. Eso fue maravilloso. Y nada, echamos ahí un día muy guay, en realidad. Mucho curro duro, pero el resultado creo que merece la pena. Sí, estaba todo íntegramente rodado en Aluche, excepto las escenas de la casa que eran de otro integrante de mayo, de Gonzalo. Y luego nuestro colega Jesús Palancas nos dejó su MK3, que madre mía, qué coche. Es que qué sueño, qué sueño de coche y qué sueño de tío. Muy bien, perfecto. Jorge, Elena, un verdadero placer haberos tenido aquí en Local de Ensayo. Sinceramente me alegro mucho de que hayáis sacado este disco, os felicito por él. Y como digo siempre con invitados de vuestra categoría, ojalá que esta sea la primera visita de muchas a nuestro programa, porque eso será señal de que seguís activos, seguís reivindicando la buena música, la vida en los barrios, que es tan importante y esa actitud que sinceramente tanto nos ha gustado. Vale, muchas gracias. Seguro que sí. Nos despedimos con el vídeo, con la historia de 17 palos, esa historia cruda, pero que también, como os decía, tiene un punto de esperanza. Y bueno, pues os recordamos como siempre que Local de Ensayo es posible gracias a que Canal Red se sustenta con el apoyo de toda la gente que os suscribís y apoyáis al canal. Si compartís nuestros contenidos, le dais a like en los vídeos que tenemos en YouTube y en definitiva nos apoyáis, podremos seguir haciendo Local de Ensayo, espero que durante mucho tiempo. Así que nos despedimos ya, os esperamos la semana que viene y como dicen mis compas de la base y del tablero, si podemos, todavía mejor. Hasta la próxima. La Catalina ha atracado un banco, ha sacado más de 100.000 calas, lo ha hecho a punta de pistola y va a repartirlo entre sus hermanas. Comentan Porto o Barcelona que la han pillado con toda la banda, dicen las vecinas de la Meri. ¡Vaya vergüenza de muchacha! ¡Catalina! La han metido en prisión a Catalina y ha caído un buen marrón. Pero tranquila, amiga mía, que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Vaya traco has preparado! Con solo 17 años Siguiendo la estela de flaco Te has dejado bien limpio el banco ¡Vaya traco has preparado! Solo 17 palos Siguiendo la estela de flaco Te has dejado bien limpio el banco La muchachita ahora sale en la prensa Dicen que es mala mujer Pero yo que la conozco Te digo que eso, que eso no es La chavalita ya no atraca bancos No, habrá cuidado de su mujer Hace deporte, le aque veo En la cinta 40 En el módulo 3 A Catalina La han metido en prisión a Catalina Le ha caído un buen marrón Pero tranquila, amiga mía Que quien roba a un ladrón Tiene 100 años de perdón ¡Vaya traco has preparado! Con solo 17 palos Siguiendo la estela de flaco Te has dejado bien limpio el banco ¡Vaya traco te he parado! Solo 17 palos Siguiendo la estela de flaco Te has dejado bien limpio el banco ¡Vaya traco te he parado! Con solo 17 palos Siguiendo la estela de flaco Te has dejado bien limpio el banco ¡Vaya traco te he parado! Solo 17 palos Siguiendo la estela de flaco Te has dejado bien limpio el banco ¡Vaya traco te he parado!